Buenos días en este espacio de Cristo con Amor para el Mundo, de Cristo con Amor para Usted. En este martes ya 26 de noviembre, a unos días de terminar este mes, para dar inicio a diciembre y a las fiestas que vienen junto con diciembre, que ya viene la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la celebración, sabemos que Jesucristo no nació en diciembre, pero pues lo hacemos para recordar y para llevar un mensaje de salvación, un mensaje de amor a nuestras familias. Hoy el tema Sol con dos alas. Está tomado de Isaías 38 del 1 al 8. La palabra dice, En aquí hace sequías fermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amor, y le dijo, Oh Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió sequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes, ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró sequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así, He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz diez grados atrás, y volvió el sol diez grados atrás por los cuales había ya descendido. ¿Verdad? Como el Señor en esta palabra nos está dando, nos está diciendo cómo Él puede, ¿verdad? Darnos la oportunidad de vivir un tiempo más. Pero a veces no tomamos conciencia. A veces no clamamos a Dios en los tiempos más difíciles de una enfermedad, o en los tiempos en los que muchas veces tenemos angustias, problemas. Pero Dios nos da la oportunidad. Primeramente le dice el profeta Isaías, le dice al rey Ezequías, ¿verdad? Primeramente que empieza a arreglar todas sus cosas porque va a morir. O sea, que empieza a dejar todo arreglado porque va a morir. Y en ese momento Ezequías, ¿verdad? Se torna, se da la vuelta. Dice que estaba mirando hacia la pared, aunque empezó a orar a Dios y le pidió un poco más de tiempo. Con un corazón realmente humillado, con un corazón dolido, tal vez en la enfermedad, bueno, pues se había sensibilizado en ese tiempo, en ese momento. Y entonces Dios le da esa condición de amor y de bendición, de cuidado hacia su vida. Debemos siempre. Dios puede darnos la oportunidad de vivir más. Yo me acuerdo que cuando a mi papá le determinaron enfisema pulmonar, le dijeron que si no dejaba de fumar en ese tiempo, en ese momento, él en cualquier momento iba a morir. Pues la verdad, él sí tuvo mucho temor. Sí le entró cosita, ¿verdad? Y dejó de fumar. Y Dios le concedió 15 años más. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque la verdad, Dios nos fue preparando. Aunque nosotros no sabíamos que iba a suceder, que ya traía el cáncer y todo esto, pero bueno, Dios nos concedió 15 años más con mi padre. A veces Dios es muy bueno, tiene mucha misericordia. No solamente de sus hijos, sino de las personas, de su creación, de nosotros mismos. Y nos da la oportunidad para que nosotros volteemos a verlo, para que nosotros podamos de rodillas clamar ante él y decirle, Señor, gracias por esta oportunidad que me diste. Gracias por este tiempo que me diste de más para estar con mis hijos. ¿Verdad? Gracias por este tiempo que me diste para reflexionar y reconocer que tú eres mi Señor y Salvador. Eso es algo muy, muy importante. Eso es algo que debemos siempre procurar y siempre hacer. Es una bendición cuando Dios nos da la oportunidad de seguir adelante. Yo le puedo decir que yo he tenido muchos accidentes en los que pude haber perdido la vida. Pero sin embargo, Dios me mantuvo. Con vida me mantuvo bien. Y me doy cuenta que cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, que cuando Dios quiere hacer algo con nosotros o nos quiere llamar a un propósito, Dios nos cuida, Dios nos protege y entonces nos lleva a su propósito. Y el propósito de yo no morir varias veces en varios intentos es precisamente estarle sirviendo ahora estar predicando la palabra llevar a otros el mensaje de salvación ¿verdad? Y enseñar a otros leer la palabra de Dios. Y ahí está mi propósito. Ahí entendí que Dios me estaba llamando. Ahí entendí que Dios tenía algo bueno para mí. Cuando yo empecé a entender que todo lo que me había pasado yo había salido vivo era yo lo que pensaba es debo ser importante para Dios. Algo quiere hacer Dios y algo me está tratando de decir Dios. y lo fui descubriendo durante tanto tiempo y pues hoy a 16 años de estar en Cristo me puedo dar cuenta de que Él siempre tenía un plan de llamarme a hacer algo para su obra. Y eso es muy importante. Dios siempre da una oportunidad y Él puede hacer retroceder o adelantar o atrasar el reloj o adelantarlo de tal manera que Él tiene que Él tiene el control de la historia el control del tiempo y el tiempo fue creado por Él. Entonces por eso el Señor puede hacer retroceder aquí hizo retroceder 10 grados la luz del sol ¿verdad? Entonces eso es algo que científicamente para los científicos es algo imposible pero sucedió. ¿Sucedió? ¿Por qué? Porque Dios mandó esa señal para decirle mira esto te pongo por señal de que esto haré ¿verdad? voy a retroceder a hacer retroceder 10 grados el sol para que lo veas de lo que ya había avanzado. Entonces maravíllese de las cosas que Dios puede hacer en su vida maravíllese de los milagros y de que nos da la oportunidad todavía de poder ir a Él de arrepentirnos de entregar nuestra vida a Cristo obedeciéndolo el tiempo que Él nos tiene aquí para nosotros tener una vida de bendición y una vida en la eternidad junto con Él. El versículo central es el versículo 5 y dice ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así he oído tu oración y visto tus lágrimas sea aquí que yo añado a tus días 15 años que bendición durante 5 años un sello de arcilla estuvo en un armario en el Instituto de Arqueología de Jerusalén después de que lo descubrieron al pie del muro de la ciudad antigua el significado de la inscripción en este objeto de casi 3.000 años de antigüedad recién se develó tras el minucioso escrutinio de un investigador con un resultado sorprendente en hebreo antiguo decía perteneciente a Ezequías hijo de Acás rey de Judá en el centro del sello hay un sol con dos alas rodeado de dos imágenes que simbolizan la vida los arqueólogos creen que el rey Ezequías comenzó a usar ese sello para representar la protección de Dios después de sanarlo de su enfermedad mortal y darle una señal de su respuesta haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol este descubrimiento arqueológico nos alienta a recordar que los personajes bíblicos así como nosotros estaban aprendiendo a aclamar por ayuda al Señor quien siempre escucha aunque no siempre nos contesta como queremos o esperamos podemos confiar en su corazón compasivo y en su poder aquel que dirige el movimiento del sol puede guiar nuestras vidas querido Dios eres grande y poderoso y aún así te interesas por mí ayúdame a descansar en tu poder y amor y a buscar siempre tu ayuda clama a Dios Él quiere escucharte Dios quiere escucharte Dios quiere verdaderamente que tú tengas un encuentro con Él que tú tengas un propósito con Él Dios quiere escuchar tu clamor pero quiere que vayas a Él en obediencia quiere que lo ames quiere que que tú verdaderamente puedas llevar una vida de propósito una vida de amor una vida de paz y una vida de esperanza el Señor tiene un plan para ti no te pierdas de ese plan no te pierdas de la aventura de vivir en el propósito de Dios no te pierdas la vida no te pierdas en la vida no te pierdas en el mundo no te pierdas en esas cosas porque eso no te va a dar una aventura más grande que la que Dios quiere que tú vivas una salvación eterna y una vida de bendición una vida de gozo una vida de paz una vida de amor que es todo lo que nosotros queremos es todo lo que deseamos solamente Dios puede dártelo puede hacer avanzar tu vida o retroceder tu vida pero también quiere darte un propósito para que tú camines bajo su sombra bajo su sol y bajo su resguardo que Dios te bendiga este es un espacio de Cristo con amor para el mundo de Cristo con amor para usted que Dios le bendiga hoy y siempre en el nombre de Jesús le desea su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz